Varios fueron los proyectos radicados por la Administración Municipal de Arauca ante el Ministerio de Agricultura. La planta de sacrificio para porcino tendrá que ser una realidad en la capital araucana. Radicamos tres proyectos y dejamos uno proyectado con el viceministro para el municipio de Arauca para poder aumentar en primera parte el recurso hídrico en la zona rural que es tan importante para los productores y para el medio ambiente. El segundo es un mejoramiento de praderas, establecimiento de praderas. Sabemos que Arauca es netamente ganadero, pero llega el verano y nos vemos afectados. Entonces queremos que los ganaderos cada día tengan más alimentos para sus animales. En tercera medida también quedó radicado el proyecto para la construcción de la planta de sacrificio porcina que sería una planta departamental ya que el departamento no cuenta con esta planta. Además de esto dejamos proyectado también el proyecto de terminación del centro de acopio de plátano que tiene el municipio de Arauca en la vereda de las nubes para poder hacer acopio allí y poder sacar a diferentes partes del país ya que Arauca viene siendo el primer productor de plátano del país. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anabe, manifestó que el Ministerio de Agricultura ayudará a Arauca con estos proyectos radicados. La actitud del viceministro Toda, muy enamorado de Arauca, el ministro siempre ha dicho que es nuestro padrino. Entonces dejamos los proyectos allí radicados con la esperanza y vamos a estar muy pendientes con el alcalde para que lleguen esos recursos al municipio de Arauca. Aparte de esto dimos las gracias porque Arauca está siendo acreedora de tres alianzas productivas que van a beneficiar a tres asociaciones, una de cacao, una de ganadería y otra de piscicultura, alrededor de unos 1.800 millones. Entonces son inversiones que viene haciendo el ministerio para el municipio de Arauca que hoy en día es tan productivo. El jefe de la cartera de Agricultura Municipal dijo que existe una directriz por parte del INVIMA que Arauca no cuenta con planta para el sacrificio de cerdo. Me preocupa pero ya es una directriz nacional del INVIMA que dice que Arauca no tiene donde sacrificar pero pues las administraciones estamos, nuestro alcalde está con toda la actitud en poderla construir y brindar esa sanidad para la alimentación de los araucanos, además que es una de las proteínas más consumidas y el sustento de muchos productores en la región. El funcionario aseguró que el INVIMA es quien decide si se suspende el sacrificio de cerdo en el departamento de Arauca. Esas son decisiones que pues las toma el INVIMA como máxima autoridad ambiental y si toman alguna medida lo harán de forma por oficio o de forma aquí en el municipio de Arauca, en el departamento. El proyecto radicado para la construcción de la planta de sacrificio para porcino es del orden departamental pero se construirá en la capital araucana.